En 2017, un grupo de científicos descubrió una nueva especie de orangután en la isla de Sumatra. Lo más curioso de este hallazgo fue la forma en que se descubrió la especie. Los científicos notaron que los orangutanes que habitaban una parte particularmente aislada de la isla eran diferentes a los demás. Después de un estudio detallado, se descubrió que estos orangutanes eran de una especie completamente nueva, que se denominó orangután de Tapanuli. Apuesto a que no sabías que...